de su alma. El profesor Morla es un académico de referencia en nuestro país, es dueño de una obra por la que hablará alto nuestra generación, porque él pertenece al brazo filosófico de la generación 80, al porvenir, es un trabajador incansable, tiene varios libros publicados, filosofía para iniciados, modernidad, posmodernidad y valores, la ilustración en Santo Domingo, la ilustración en América, este libro que es para mí una referencia a las raíces del pensamiento occidental, una reflexión en torno a la filosofía griega, que es el primer y único esfuerzo de estudio sistemático y crítico de la filosofía clásica.